Bienvenidos a una cápsula más en la que nos hablamos desde el corazón. Saludo a todos los que son lectores del semanario y a los que siguen las labores de Arquimedios. En esta ocasión vamos a responder una carta muy importante. ¿Qué vamos a hacer las familias cristianas frente a la ideología de género que se nos está imponiendo? Me escribió una mamá alarmada porque sus hijos viendo caricaturas están aprendiendo ideología de género. Hay muchos personajes que son transgénero, nacieron mujer, son hombres. Hay personajes que son lesbianas, homosexuales y lo dicen abiertamente ya en las caricaturas. Los autores de estos contenidos revelan que están a favor de llevar estos contenidos de ideología de género a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer los padres? ¿Quedarnos de brazos cruzados pensando que así viene la humanidad o la modernidad? La verdad es la verdad y aunque la gente la niegue, no deja de serlo. Hay que hablar de la verdad y nosotros que tenemos valores morales cristianos, sabemos que toda esta ideología contraría directamente nuestros valores morales. Esta ideología habla de que la sexualidad es para divertirse, que tenga sexo con quien quieras, como quieras, es divertido, usa un preservativo. Y además te dicen una gran mentira, no tiene esto consecuencias. Nosotros que tenemos una visión cristiana del amor y la sexualidad, creemos en el amor para siempre, exclusivo, fiel y total. Y eso es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos. Por supuesto que hay grandes intereses detrás que están imponiendo esta ideología y entre otras cosas, uno de los fines es bajar la población en el mundo, otro de los fines es un gran negocio. Entonces, nosotros padres de familia, preparémonos muy bien. ¿Cómo vamos a responder? Primero con oración, pidamos a Dios que vuelva a ser rey en esta tierra. Segundo, con preparación. Nos vamos a preparar sobre estos temas y por eso recomiendo ampliamente que todos estudiemos teología del cuerpo. Esa catequesis que nos dejó, nos heredó San Juan Pablo II, es algo que tenemos que tomar hoy todos. En familia, estudiemos teología del cuerpo. Por fortuna, hay muchas cápsulas y muchas formas de lograrlo a través de estas redes y de estos medios de comunicación. Estudiemos todos teología del cuerpo para conocer el valor de nuestra dignidad como personas. Además, hablemos con nuestros hijos con claridad. Hay una ideología que parte de una mentira. Esa ideología dice que tú puedes escoger tu sexo y que el sexo es para el placer. Esa ideología que es mentira no la podemos adoptar porque nos va a cobrar un precio alto. Nosotros vamos a buscar la verdad. La sexualidad humana es bellísima, es creada por Dios y la sexualidad en el hombre se pone al servicio del amor. Tiene una doble finalidad, unitiva y procreativa. Y todo lo que corte con eso es falso, es mocho, es mediocre y no lo vamos a tolerar. Eduquemos a nuestros hijos con nuestros valores morales, sin miedo, con convicción. Nuestra sexualidad es maravillosa, pero no es para el placer, es para el amor. El placer es precioso, Dios lo regaló, pero es el fruto de amar con el cuerpo, no es el fin. Estas son las convicciones que vamos a transmitir a nuestros hijos. Y decirles que una sexualidad banalizada trae muchos dolores de cabeza. Provoca infidelidades, maltrato, porque se usa a las personas. Provoca abortos, porque se usa el aborto como un método más de anticoncepción. Crea una mentalidad egoísta. Y esa forma de ver la vida, la sexualidad, el valor de la persona, no la vamos a adoptar en un hogar cristiano. En nuestro hogar, respetamos a todos, no nos peleamos con nadie, no somos enemigos unos de otros. Respetamos a todos y los amamos y los acompañamos. Pero privilegiamos la verdad. Verdad y caridad no están peleadas. Verdad y caridad van de la mano. Amarnos todos, sí, con la verdad, siempre iluminando nuestras relaciones. Eduquemos a nuestros hijos a favor de lo mejor, a favor de nuestra fe. Y no tengamos miedo de transmitir con convicción nuestros principios. Digamos no a la ideología de género. Vamos a apoyar todas las iniciativas que eviten que avancen esas leyes en esta agenda progresista que tiene nuestro gobierno actual. Vamos a participar según nuestros talentos y cualidades en donde tengamos que participar. Pero a nuestros hijos los vamos a proteger de una gravísima mentira. Es una nueva dictadura que no vamos a permitir que tome el corazón de nuestros hijos. Defendamos con convicción los valores morales cristianos que desde ningún punto de vista son compatibles con la ideología de género. Alto a la ideología, con amor. 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 Gracias por ver el video.